saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis juguetes de transformers y el que vamos a ver en este momento es uno de la línea hecho de distinction y es un dinobot precisamente así es y bueno ahora en esta ocasión el turno es para strafe clase deluxe de transformers e hecho de distinction y bueno aquí podemos ver a esta figura de hecho de distinction el dinobot strafe como pueden ver su modo alterno es un peter anodón de dos cabezas y de dos colas como pueden ver bueno podemos ver por ejemplo que su cola sus colas son de caucho son de hule podemos ver qué tienen articulación las dos cabezas de este strafe y bueno también podemos ver sus garras que son con las puntas plateadas podemos ver qué tiene aquí estas especies de espadas en las alas son estas dos que se conectan con él que se conectan con este arpón que también es su arma como ver por ejemplo que su pecho es plateado bueno aunque no es muy parecida al diseño de la serie porque se supone que ese es en la de la película se supone que es completamente color gris y en el juguete este color azul y gris como ustedes pueden apreciar y bueno y también sabemos que este junto con sus otros compañeros tainobot como green block scorn es luz y este y unos tainobot nuevos va a salir en la próxima película de last night que se va a estrenar este año en junio de este año y bueno ahora para transformar a este strafe bueno lo primero es que vamos a vamos a extender las patas que se van a convertir en las piernas en su modo robot vamos a girar lo girar la cintura ahora ahora vamos a desprender lo que son los brazos ahora todo todo lo que son las dos mitades de las alas quedan a la vamos a la vamos a bajar y las alas de su modo bestia son una especie de capa ahora las cabezas la vamos a las vamos a bajar la vamos a bajar de esta manera a ver espéreme ahí sí ahora la cabeza del modo robot la vamos a levantar y ahí está amigos y amigas ahí está strafe absolutamente transformado y bueno y en cuanto a la transformación de su arma que es un arpón como yo ya lo dije a través de estos dos postes que tiene ahí le ponemos sus espadas se la ponemos en cualquiera de sus manos y ahí está ahí está con su arma bueno la figura 100% recomendable a mí me encanta demasiado este strafe y pretendo conseguir a los otros Dinobots de Age of Extinction como por ejemplo solamente tengo a Greenblock y a este y me gustaría tener también a Slug y a Scorn a ver si cuando los vea cuando los vea los voy a conseguir y bueno espero que sea así así que 100% recomendable comprenla en el Persa Bio Bio o en una tienda o en una juguetería especializada si la ven a un buen precio así que 100% recomendable ya saben eso y bueno con esto me despido nos vemos en otro video espero que les haya gustado soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao